Hola familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traemos un vídeo donde hablaremos de los mejores debuts en la historia de la Fórmula 1. Las reglas para este top son sencillas, haremos mención a las mejores carreras en las que un piloto se ha estrenado en la categoría. Obviamente nos centraremos en los que mejores resultados obtuvieron, pues aunque la mayoría de debutantes no tuvieron un coche para brillar desde el principio, el conducir uno y demostrar su valia desde el primer momento tiene un enorme mérito, así que por eso lo haremos así. También nos dejaremos menciones honoríficas que irán para pilotos que destacaron en su primera carrera del mundial, pero que ya corrieron antes en monoplazas de Fórmula 1 o que ganaron en otro tipo de coche. Ya lo entenderéis cuando os lo contemos al final del vídeo. Así que antes de meternos en materia te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, World Rally Championship y Viedakar, así como noticias del mundo del motor sport. En neumático intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de la Fórmula 1, MotoGP e IndyCar y podrás disfrutar de los mejores vídeos de historia, tops, análisis en profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante del presente, pasado y futuro del mundo del motor. Así que sin más dilación, ¡allá vamos! Ya en Alesi, Francia 1989 con Tirrell. En 1989, el año en el que ganó la Fórmula 3000, Tirrell llamó al piloto francés para sustituir a Michel Alboreto en el número 4. Había presión, pues corría en el gran premio de su país, que se celebraba en Paul Ricard. La carrera tuvo dos salidas por un accidente múltiple escalofriante en la primera curva, donde Mauricio Gugelmin se llevó la peor parte. En esta última, Alesi consiguió ponerse noveno solo en la primera vuelta después de salir 16º, aprovechando todo el caos. Los abandonos se sucedían. Senna, Butsen, Capelli y Nanini cayeron por fallo mecánico. Todo esto dejó a Alesi II, solo por detrás de Alain Prost, que iba camino de ganar el gran premio de su país. Finalmente, Mansell y Patrice superarían a Jan Alesi, lo que hizo al debutante acabar en una brillante cuarta posición y último piloto sin ser doblado. Finalizó la temporada repitiendo ese mismo resultado en el gran premio de España, y también logró una quinta plaza en Italia. A pesar de lo mucho que prometía y sus dos fantásticos podios en 1990, Jan solo pudo ganar una carrera a lo largo de su trayectoria en Fórmula 1, el gran premio de Canadá en 1995 con Ferrari, la última victoria de un motor V12. Johnny Herbert, Brasil 1989 con Benetton. Johnny Herbert había sorprendido en las categorías inferiores, mostrando un talento enorme. Cuando todo parecía encaminado para llegar a la cima, en 1988 sufrió un espantoso accidente compitiendo en la Fórmula 3000 en el circuito de Branshatch, que le provocó graves daños en las piernas. Aún con secuelas que le impedían caminar con normalidad, Benetton le llamó seis meses después y confió en él para debutar en la primera carrera de 1989, el gran premio de Brasil. Ya en clasificación el británico brilló, pues quedó décimo, una posición delante de su compañero de equipo, Alessandro Nanini, que ya tenía algunos años de experiencia. El domingo la cosa fue mejor, y es que los abandonos fueron excesivos. Estos abandonos dejaron a Johnny en una excelente cuarta posición, a solo un segundo del tercero, el brasileño Mauricio Gugelmin. Todo esto necesitando ayuda para subir y bajar del coche, y con un gran dolor a la hora de usar los pedales. El resto del año no fue tan bueno, Herbert fue reemplazado por Emanuele Pirro, alegando bajo rendimiento al estar muy por detrás de su compañero Nanini, que acabaría sexto en el mundial con una victoria. Curiosamente, su sustituto Pirro quedó detrás de Herbert en el mundial, haciendo más carreras con Benetton que él y logrando resultados no tan diferentes. En cuanto a Herbert, este compartió el coche 4 de Tyrrell con Alessi ese año. Luego recaló en Lotus hasta el 94, año en el que hizo una carrera también para Ligier, y justo después regresó con Benetton para el final de temporada. En el 95 logró dos victorias con el equipo que le vio debutar, haciendo equipo con Michael Schumacher, y en el 99 logró su último triunfo con Steward GP tras unos años en Southwest. Luis Hamilton, australia 2007 con McLaren. Este debut ya nos suena bastante más a muchos, aún recordamos a ese chaval británico salido de la GP2 debutando en un equipo puntero como McLaren. Había muchísimas dudas sobre este movimiento, pues a pesar de su innegable talento, Hamilton estaba debutando. ¿No sería demasiada responsabilidad ponerle un coche tan bueno desde el principio? Pues la verdad es que se vio que no. En Australia marcó tiempos competitivos desde los primeros libres, y se clasificó cuarto en parrilla. El domingo lograría superar al BMW Sauber de Nick Haithfield para colocarse tercero, solo detrás de Raikkonen y de su compañero Fernando Alonso, que venía de lograr dos mundiales y de derrotar a Michael Schumacher, el piloto más laureado por aquellos tiempos. De ese modo, Hamilton se convirtió en el primer debutante en hacer podio desde Jacques Villeneuve, al que ya nombraremos. El resto del año ya sabemos cómo fue, desde el Spygate hasta el Sangam Chao y los problemas de Brasil, que impidieron que Luis fuera el primer novato en conseguir un mundial. En cualquier caso, su debut fue una muestra de lo que vendría, con 7 títulos y habiendo superado varios de los récords de Schumacher. Kevin Magnussen, Australia 2014 con McLaren. El danés llegaba a McLaren como la siguiente gran promesa del equipo británico, siendo el vigente campeón de la fórmula Renault 3,5 en 2014. A principios de año, el McLaren era un coche prometedor, haciendo grandes tiempos en los tests. Esto se confirmó en Australia, ya que lograron su primer podio desde 2012, pues 2013 fue un año para olvidar, con dos quintos puestos como mejores resultados. La cosa no empezó mal, pues Magnussen salía también cuarto, delante de su compañero, el campeón del mundo de 2009, Jenson Button, que no pasó siquiera a Q3. En carrera superó a Hamilton, que tuvo que abandonar por un fallo en su Mercedes, lo que le hizo llegar tercero detrás del ganador Nico Rosberg y de Daniel Ricciardo. Pero una descalificación del australiano le puso segundo, con su compañero Button cerrando el podio. Curiosamente, hasta la fecha de edición de este vídeo, Magnussen no ha vuelto a lograr un podio, corriendo los siguientes años en Renault y Haas desde 2017. Donde sí ganó fue en la IMS AGT, donde se hizo con el triunfo en Detroit, antes de regresar este 2022 a la Fórmula 1, de nuevo de la mano de Haas, logrando en Interlago su primera pole position. Jax Villeneuve australa en 1996 con Williams. El hijo del mítico Gilles Villeneuve logró en 1995 el campeonato de la Carte, la Indycard de aquellos tiempos, con victoria en la Cindy 500 incluida. Su actuación no pasó desapercibida y Frank Williams le contrató para el año 96. En esos tiempos Williams era un equipazo, así que si se adaptaba rápido, Jax podría lograr grandes resultados. Pero lo que nadie se esperaba es que apenas llegó a Australia se hiciera con la pole, justo delante de su compañero Graham Hill. Hubo dos salidas el domingo, por un durísimo accidente de Martin Brandel en la primera vuelta, donde dio varias vueltas de campana. En ambas Villeneuve hizo un gran trabajo y mantuvo la posición. Aunque Jax ya había corrido en categorías europeas, los últimos años había estado en Estados Unidos, donde no se salen parados, sino bajo el safety car. Su actuación fue tremenda y en condiciones normales hubiera ganado, pero una fuga de aceite le hizo perder ritmo, de modo que Damon Hill acabó llevándose la prueba. En cualquier caso, Villeneuve fue segundo en un debut impresionante. Logró hacer dos poles más ese año y se llevó cuatro victorias, mientras que en el 97 sería campeón del mundo tras un polémico choque en Jerez causado por Schumacher. Después de esto, no volvió a ganar en la Fórmula 1. Estuvo en toda categoría imaginable, la IndyCar, el Weck, la NASCAR, Euro NASCAR, Fórmula E, etc. Aunque nunca volvió a brillar en ninguna. También es conocido por sus polémicas declaraciones sobre la Fórmula 1, que se cuentan por docenas. En cualquier caso, es una lástima que un piloto con un inicio tan prometedor no fuera capaz de mantener el nivel durante el resto de su carrera deportiva. Menciones honoríficas. Como hemos adelantado, aquí contaremos a los pilotos que hicieron grandes cosas en su debut bajo circunstancias especiales. Obviamente no contaremos a los que participaron en el primer gran premio de la historia, el de Gran Bretaña en 1950, cuyo podio lo formaron Nino Farina, Luigi Fagioli y Reg Parnell, todos con Alfa Romeo. Giancarlo Baggetti. Muchos os preguntaréis por qué este piloto francés no es el top 1 de la lista, pues es el único piloto de la historia que ha ganado su primer gran premio en el mundial sin contar a Farina. Y es que en el gran premio de Francia, tras salir décimo tercero, cruzó la línea de meta en primer lugar con su Ferrari, una sola décima de ventaja respecto al post de Dan Gourney. Entonces, ¿por qué no califica? Pues porque ya había disputado carreras fuera del mundial con coches de Fórmula 1, llegando a ganar algunas por delante de pilotos como el propio Garni, Jim Clark o Lorenzo Bandini, como fue el caso de los gran premio de Siracusa o Nápoles. Por tanto, aun siendo su primera carrera en el mundial, ya había corrido en grandes premios de Fórmula 1. Alberto Ascari. El italiano, hijo de otro gran piloto como fue Antonio Ascari, corrió su primer gran premio en Mónaco, la segunda carrera de la temporada 1950 con un Ferrari. No lo contamos en la lista porque ya disputó varios grandes premios antes con reglamento Fórmula 1, nacido en 1947, así que ni mucho menos era un debutante en la Fórmula 1. Johnny Parson. Su caso es el más curioso porque ganó en las 500 millas de Indianapolis de 1950, que al ser puntuable para el mundial de pilotos desde ese año hasta 1960, cuenta como una victoria en su debut en la Fórmula 1. Pero no podemos contarlos, pues no llevaba un Fórmula 1. El reglamento de Estados Unidos era otro, además de que este no era su debut ni en las 500 millas ni en la AAA, la IndyCar de esos tiempos, donde de hecho logró el título del año 1949. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio. Hay muchos pilotos que nos hemos dejado fuera que podrían incluirse para una segunda parte, como Nico Rosberg o Mark Webber, así que poned en comentarios si la queréis y qué pilotos podríamos meter. Un saludo y hasta la próxima.